Hola amigos de Youtube, hoy os traigo información del futuro de la WWE. Dejando aparte a superestrellas ya consolidadas y basándose en el futuro, el sitio web URESLIN NEWS facilitó los tres nombres detrás de los cuales están Vince, M, C, Mahon y Triple H. La fuente fue comunicada de que Vince, M, C, Mahon y Triple H han depositado su confianza en Roman Reigns, Praibu y Atibad News Barred como futuros nombres top de la compañía. Vale subrayar que Triple H ha sido el responsable de los puses a Dejiel, The We Are Family, Adam Rose y Vodayas. Roman Reigns es quien encabeza el listado y no es alocado el pensar que podría recibir la oportunidad de ser la cara de la empresa el día que John Cena ya no esté. No podemos obviarlo ya que hasta aquel día pueden ocurrir muchas cosas y emergir muchos talentos. Reigns podría coronarse como WWE World The Abbey Wave Champion tan rápido como en Westlemania 31 y que los planes momentáneos serían enfrentarlo contra el hace momento campeón, The Rock, quien ya ha expresado su deseo de enferudarse contra Reigns antes de retirarse. Alguien, bajo el anonimato, aclaró que es probable que esto The Rock ganando el título absoluto suceda en Royal Rumble y debemos recordar que técnicamente Rock tiene la revancha de cuando perdió el título de la WWE contra John Cena. Nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.